En el día del amor y la amistad, los usuarios han hecho un llamado a la cantante para borrar un conmovedor mensaje de amor que publicó para su ex pareja. Sin duda este 14 de febrero de 2023 será el primer San Valentín donde Shakira nos celebre junto a Gerard Piqué luego del anuncio de su separación. Es por eso que varios fanáticos de la colombiana le han pedido encarecidamente que borre un mensaje de amor dedicado al dueño de Cosmos de sus redes sociales. Y es que aunque ha demostrado que no se pueden ver ni en pintura, tanto la colombiana como el ex futbolista no han eliminado las publicaciones donde salen juntos. Un mensaje de Shakira del 13 de marzo de 2022 en su cuenta de Instagram es el que ha estado incomodando a sus millones de seguidores, pues le ha dedicado bellas palabras de amor y de admiración donde la colombiana rebaja su carrera musical por alabar a Gerard Piqué. Es por eso que muchos le han pedido que lo borre de sus redes sociales luego de que comenzó a circular información sobre las múltiples traiciones por parte del dueño de Cosmos a la barranquillera. Cuando aún vivían bajo el mismo techo, 600 partidos, no creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen procedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos en el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida. Porque no hay ni habrá otro Gerard Piqué, un ser humano excepcional. Con dicho mensaje de amor fue como Shakira logró incomodar a sus fanáticos en redes sociales, quienes no dudaron en pedirle que elimine dicha publicación con comentarios como Ya aquí borra esto amiga, sal de ahí Shakira, borra esto reina, borra esto. Aunque pese a las súplicas de sus seguidores, la colombiana mantiene dicha publicación intacta. Gracias.